Y precisamente, ya lo habíamos mencionado, habíamos hablado sobre lo que Lorena nos traía para el día de hoy. Era la delgada línea entre la admiración y la envidia. De verdad que son más de como de muy épicas a novelas. Como a novelas, esto que está pasando. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, oye. Encantada de estar en este 2019. El primer programa bueno que tengo la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Gracias a Ghi por la oportunidad. Y yo creo que es importante, sobre todo después de lo que acaban de hablar, la entrevista anterior, sobre lo que es el tema de marca. Porque esto tiene mucha relación con ese tema también que acaba de pasar. Y es la exposición de muchas personas en redes que, como todos sabemos, se expone ese mundo ideal que todos tenemos. Todo el mundo es feliz en redes. Tu mundo es perfecto en redes. Y eso quizás puede generarle a algunas personas que se cree ese sentimiento de envidia. Envidia, que no es lo mismo que admirar. Sabemos que son opuestos porque la admiración es la valoración hacia las otras personas por lo que son, por las cosas que han logrado. Y eso se puede llevar a esos comentarios que vemos que la gente a veces, entonces, pero ¿por qué me comentas esto? Y es que la gente a veces, esa idealización de cómo es la vida de fulanito lo lleva a veces a creerse cuentos, a hacerse películas en su cabeza y luego a atacarte. Además de que nosotros no estamos obligados a que si lograste algo y lo quieres compartir, tener que decir cómo lo lograste. En el camino te pudiste encontrar con muchísimas piedras, con muchísimos obstáculos. Y a veces tú no narras tu vida completamente en Instagram, sino que dices lo que ya obtuviste. Entonces, a muchas personas, como que no se les ocurre que en tu camino pudiste haber tenido dificultades, que te costó llegar allí. Piensa como que fue con una varita mágica que lo lograste. Entonces, eso puede generar un sentimiento de envidia, que ¿qué es la envidia? No es más que la envidia o tristeza. Qué triste, ¿no? Pensar que haya personas con ese sentimiento. Envidio, tristeza o incluso enojo por lo que otras personas hayan logrado en sus vidas. Y que quizás ellos no han podido lograr y que se sienten también resentidos de cierta forma. Y yo siento que eso es lo que pasa. Porque yo sigo a mucha gente que me encanta y de verdad trato de verla como un impulso para yo poder ser como ella. O sea, no para seguirlas, para poder criticarla y decir es todo lo que hace es negativo. Yo creo que también las redes sociales han sacado como todo lo negativo y lo feo que tienen las redes sociales. Y ya se deja pasar de lo que es la admiración a la envidia porque te comentan unas salvajidades que a veces te quedas un poco empatadas. Claro, que sientes que ¿por qué? Si esa persona no se lo merece. No, ¿por qué? Nada más por su linda cara. Bueno, su linda cara quizás esa persona la trabaja, se esmera o produce para que simplemente le pueda traer resultados. Claro. Yo no he podido de repente monitorear la diferencia entre la envidia y la admiración en el tema de redes sociales. Sin embargo, en personas, y he tenido amigas que hacen muchas preguntas, a veces excesiva cantidad de preguntas sobre a lo que yo me dedico. Por ejemplo, entiendo que de repente están interesadas a veces en lo que he hecho, trabajo de revistas o trabajo de publicidad. Entonces preguntan demasiado, ¿y dónde conseguiste este contacto? ¿Y cómo lograste esto? ¿Y cómo has hecho esto? Y yo entiendo que, por ejemplo, las cosas que he hecho aquí, pequeñas en mi país, han sido gracias a un trabajo de años. Porque yo he trabajado mi imagen, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar aquí en la televisión, que es el sueño, yo entiendo, de muchas mujeres en Panamá, muchas mujeres en el mundo. Que hicieran este trabajo, estoy muy agradecida. Pero preguntan mucho de cómo llegaste hasta allá. Sin embargo, cuando veo a esta amiga mía, entiendo que ella es muy diferente a mí y que ella también tiene talentos que puede ella cultivar. Potenciar. Y que ella puede realmente llegar muy lejos, pero en ese talento que no necesariamente se parece al mío. Y yo creo que ahí está el error. Nosotros a veces, como dice Giovanna Michelle, idealizamos la vida de otras personas. Yo también tengo problemas. Yo también creo que me han pasado lo que a todos ustedes en casa les pasa. Pero yo nunca, nunca he intentado ser como alguien de aquí o alguien de afuera. Yo siempre he intentado ser mejor Marcela. Y ahí es donde caemos en la envidia y ahí caemos en el odiar. Porque tú jamás vas a ser como otra persona, a menos que seas un imitador profesional. Y bueno, ese sea tu trabajo de menos. No, jamás vas a ser como otra persona. Aprovechando este espacio que tal como está establecido, así son las mujeres. Amael está aquí en la mesa, pero quiero hacer una comparación entre lo que pasa con los hombres y las mujeres. Entre hombres y mujeres, tú ves poco entre hombres, por lo menos que manifiesten si sienten envidia o que les molesta que algún amigo haya obtenido algún logro. En cambio, con las mujeres es mucho más notable. Marcela acaba de decir algo interesante. Quizás enfrente o teniendo a la persona junto a ti o que las conoces, te das cuenta un poquito más si su pregunta, su intención tiene que ver con realmente si le interesa. Una cosa es que te pregunte Marcela, ¿cómo te sientes con todo lo que has logrado? Y otra cosa es que te pregunte, oye, ¿tú cómo lograste eso? Como dijiste, ¿cuáles son tus contactos? Es decir, ya esa persona está manifestándote incluso duda de lo que lograste. Claro, ya te siento también agredida. No será que tú, porque al final con las mujeres cuando logran algo... Es que al final vieron mal, esos son mis clientes que me he ganado, ¿no? Lo he trabajado. Te lo ganaste, pero no, muchas mujeres sobre todo quieren señalar a saber en qué anda. Sí, así somos. Las mujeres entre nosotras mismas somos de lo peor que hay. Sí, dándose palo y realmente en vez de querer ayudar o felicitar, entre hombres hay mucha más solidaridad y entre mujeres es importante la solidaridad para que podamos también fortalecernos entre unas y otras porque nos podemos ayudar siempre para lograr objetivos, pero hay que saber integrarnos, hay que saber cómo llegarle a la persona, como quien dice, diciéndole oye, me gusta lo que has hecho, me gusta lo que estás logrando, cuéntame cómo lo puedo hacer. Exactamente. Pero no indagando, poniendo en duda. Sí, aún la capacidad. Yo lo pongo desde mi perspectiva como hombre, ¿no? Claro. Creo que lo voy a resumir como que el hombre sabe disfrutar mejor los éxitos de sus amigos hombres que la mujer. Incluso aprovecharlos, ¿no? Exacto, aprovecharlos, o sea, yo tengo amigos que han logrado éxito financiero porque hay muchos tipos de éxitos. Sí, sí. Yo me siento exitoso a nivel familiar, yo me siento exitoso a nivel profesional y creo que en un futuro alcanzaré el éxito financiero, pero yo tengo amigos de toda la vida que han logrado ambas y yo disfruto sin ningún tipo de, tú sabes, de envidia, al contrario, estoy muy contento que haya logrado ese tipo de cosas. Se reúnen y todo. Nos reunimos. Es una razón más para hacer un par. Y siento que en la mujer no pasa igual. Sientes más admiración. Exacto, y creo que en la mujer no pasa igual. En la mujer como que, ay, está porque se casó con fulano o porque esto con el otro. Y entonces siempre esa falsedad, esa envidia negativa. Incluso se da, por ejemplo, yo tengo una amiga que admiro mucho hoy día, ella tiene un súper negocio, con el novio, es extranjero y qué tal. Y yo me da risa porque cuando tenía cinco años de relación con un chico muy exitoso y qué tal, muchas mujeres me preguntaban, ¿y cómo conoces? ¿Cómo hago un hombre así? ¿Cómo hago para tener eso que tú tienes? Y yo decía, yo siquiera lo busqué. O sea, a mí me pasó. Las cosas a veces pasan. Tú no puedes esperar. Pero mira, a veces uno dice, las cosas pasan. Pero ¿de qué depende? Depende de tus acciones. Depende de tu inteligencia emocional. Depende de lo que hayas estado pensando. Porque de alguna manera traemos a nuestras vidas las cosas que nos ocurren. A veces decimos, pero no es posible porque yo no puedo pensar algo malo para mí. Pero hay pensamientos que pueden estar obstaculizando que tú alcanzas una meta. Exactamente. Vamos a, Lorena, pero disculpa que te interrumpa. Vamos a recibir una llamada. Y te la tenemos todavía. A ver, alguien te quiere hacer una consulta o poner su punto de vista sobre el tema. Buen día. ¿Desde dónde nos llama? Buen día. Desde Parque Lefebre. Claro, cuéntenos. Mire, mija, yo lo único que les recomiendo, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la joven Castillo. Y ustedes lo que tienen que hacer este año, 19, seguirse vistiendo, cada día se ven mejores. Y yo creo que es una cosa tan sana dentro de uno. Ojalá uno esté mayor. Porque yo una vez vi a una señora mirando a una joven que se veía tan bien. Digo, Dios mío, si esa mujer hubiera sido una lanza, la mata. Porque fue que no lo disimuló. Entonces, uno, yo lo que les recomiendo a todos es que uno el bienestar de todos lo disfrute. Porque uno eso lo alimenta. Cuando uno se alimenta de cosas negativas, uno vive en una pobredumbre humana. Así que yo les pido, usted mire qué bien se ve Johanna hoy. Sigue así, qué bien se ve la joven Marcela. Cuando se ve bien Erika, usted también cada día, joven Castillo. Ay, qué cabello. Ese cabello se lo tiñe y no se le ve quemado. Se le ve muy bien. O sea, tratemos de ver todo lo positivo. Gracias por escucharme, pero yo creo que sigan así porque las personas que sufren o ajenos sufren hasta en el supermercado. Ven a uno haciendo super y sufren. No saben que uno no se está comprando un zapato para comprar el super. Gracias por escucharme. Gracias, Marcos, por llamarnos. Me encanta tu opinión. Mi carretilla está poquitita. Así se siente tan bueno, se siente tan, tan, digamos es un sentimiento tan bueno cuando tú te alegras por los triunfos y los logros de otras personas. Sin embargo, mire, un datito, cuando tú ves en Instagram a una persona y de verdad te gustó su foto, su publicación, lo que dijo, y no le das ese me gusta, simplemente como para no darle favor a la persona, ahí vete dando cuenta, es como un indicador de que algo está mal en ti. Algo está mal en ti porque realmente no quieres ni siquiera manifestárselo a la otra persona porque, ah, le vas a dar popularidad o porque le vas a dar favor a lo que está diciendo. Y sabes que me encanta también lo que dijo la televidente, cuando te empiezas a ver, no solo tú, sino tus compañeros, si se apoyan entre sí. Y sabes que nos vemos más bonitas las mujeres apoyándonos unas a las otras, que hablando mal la una a la otra porque qué fastidioso y qué tedioso es tener que vivir así. Pero bueno, vamos a dar, hay otra llamada, también alguien más quiere compartir su punto de vista con nosotros esta mañana, así que buen día. Buen día, chicos, de aquí de brisas del gol. Oh, cuéntenos. Saludos de año nuevo para todos. Igual para ustedes. Chicas, en especial para ustedes, sigan siendo siempre lo que son. Sinceras, auténticas, no fingidas, no ficticias. Miren, me van a perdonar la comparación con otros programas matutinos. Yo veo tal ficción, tal escándalo, qué ganas de hacerse graciosos. A veces son una partida ya de señores y señoras que dan cosas. Y ahora con ese chef que tienen ahí, por Dios, me tiene cautivada. ¡Oh, Dios mío! Gracias, que la pasen bien y sigan siendo auténticas como lo son. Y viva Next. Me encanta un beso para que quede yo mirar a la piel. Y se siente sincero, ¿no? Cuando realmente te quieren felicitar por algo, que te salga espontáneo. Porque, como decíamos, es una delgada línea. Hay un paso entre que realmente admiras a alguien, a que te puedas ir dando cuenta que lo que sientes es envidia, que es algo negativo. Pero de la envidia también puedes pasar a la admiración. Darte cuenta, si te haces un autoexamen, de que no es que sientes algo mal por esa persona, sino que realmente te agrada lo que esa persona hace, te agrada lo que la persona dice, te agrada lo que ha logrado. Y que realmente es que tú quieres. No vamos a ponerlo de que quieres ser como esa persona, pero quieres lograr tal como esa persona ha tenido logros. Y eso nos lleva a mejores caminos a alcanzar nuestras metas. Y sabes que también ser diferente también nos hace especiales. Usted no tiene que ser como todo el mundo, ni encargar en los perfiles de todo el mundo. Yo creo que cuando tú te aceptas a ti mismo y dices, ¿sabes qué? Me amo con todo ese poco de imperfecciones, con mi amargura, con mis estreses. Te vas a sentir mucho más contento y vas a aprender a amar y a aceptar a los demás. Y a dejar de ser envidioso. Amel, tenemos otra llamada. Vamos a recibirla. Sí, vamos a recibirla. Muy buena, buenas tardes. ¿De dónde? Hola. Buenas tardes. Mire, le voy a decir algo, ¿no? Sí, claro. Que yo veía al joven, el cocinero que estaba anteriormente, el... Ajá. Allen, ¿no? Ajá. Que él ahí demostraba como que ayer una persona que no. Y ahora que está en Canal 2, yo le veo que está risueño. Y creo, cuidado, que el que se cambia lo fusilan. Esos canales, todos los del Canal 21, ellos quieren sacar, los sacan. Y ellos dicen que para mejor que les va a ir bien y resulta como el otro que estaba ahí. Esos canales quieren sacar a toda la gente del Canal 21, no se están dando cuenta. A la muchacha de Muchas Noches que reporta, también se oía decir que la querían en el Certe, no sé qué. Pero gracias a Dios que se mantuvo ahí. Y yo veo al joven este ahora, ay, esto y esto. Y ahí donde ustedes, estaba como una persona, ay, por eso es que uno tiene que demostrar. Me gusta a ustedes, son sencillas. Y otra cosa que, no tengo que meterme, ¿no? Pero no, no está recibiendo tanto y haciendo eso como otros canales, llevando a esos homosexuales y esas cosas. Está haciendo porque eso desprestigia a los canales. Porque este se fue para allá porque hay mujeres del Canal que tiene fama, fama. Y usted, ¿qué opina de las mujeres que hablan mal de otras mujeres? Ajá. ¿Sí? Bueno. ¿Qué opina de esas mujeres? Bueno, yo te voy a decir sinceramente. Yo no me gusta criticar, ¿no? Ajá. Una mujer porque cada cual es dueña de sus actos. Pero a mí me parece que uno tiene que darse a valer. Que uno tiene que... Me gusta como ustedes se presentan a veces, ¿no? Claro. Porque uno tiene que, para dar propaganda y eso, estar vestidas a veces como van. Claro. Y eso no se ve. Yo no la tengo que el que quiera usar su moda que la use. Pero a mí me parece que para unos medios que todo el mundo lo está viendo, deben de ir en otra forma porque yo veo los medios de otros canales de afuera y yo veo cómo se visten esas jóvenes. Exacto. Por eso es que... Pero no critico al que se quiera poner su... Me gusta. Y precisamente lo tenemos que hacer muy válido a su comentario. Si a usted no le gusta algo, miren qué diferencia es en decir, eso es una porquería, a decir, a mí no me gusta. Hay mucha gente que tampoco sabe encontrar el balance para expresarse de forma correcta. Usted puede decir, a mí no me gusta comer el brócoli y está bien porque a usted no le gusta. Pero si usted dice, eso es una porquería, ya está generalizando. O huele feo, o huele feo. Una cosa es hablar en, digamos, que algo no te agrada y lo otro es demigrar a otra persona. Precisamente, y va muy bien con el título, estamos hablando, así son las mujeres, en la línea delgada entre la admiración y la envidia, mi mamá siempre decía, la envidia es el sufrimiento del ignorante. Yo decía, pero ¿qué habla mi mamá? Y es que definitivamente la envidia es el sufrimiento del ignorante porque la persona que envidia ignora la manera en la cual tú has llegado a tener éxito. En vez de buscar esa manera de tener éxito y quizás puedes competir contigo o ser hasta mejor que tú. Vamos, pero de una manera sana. Yo creo que la buena competencia existe. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cuál es su opinión? Bueno, pero realmente yo pienso que es verdad. Hay gente que hasta uno el cuerpo, uno dice, pero esta ¿por qué no me cae mal? La forma en que me mira con cierta envidia y eso molesta, ¿no? Pero ustedes están muy bien, correctas ahora y ahora veo el programa. Perdona que le diga algo, a mí no me gustaba el que tenían anterior porque el tipo era como muy metiche y yo jamás, yo cada vez que quitaba el canal. Ahora lo estoy viendo. Sí, yo lo veía que peleaba mucho con ustedes, era como grosero. Entonces, perdóname, pero yo lo felicito porque el tipo se retiró de haber seguido de ahí. Ahora lo veo. Lo que me molesta ahora de joven que está ahí es que no terminé yo de hacer la receta del brócoli y estaba haciendo su receta también. Se ve un chef, es muy limpio, no se limpia con el pantalón. O sea, oye, realmente. Y allá que peleen el ojo porque él se quiere meter, él sabe de todo. Si hablas de psicología, el tipo se metía. Si hablaba del tipo de metiche. Perdóname, porque soy franca. No, mi vida, gracias a mí. No hemos terminado aún la receta, sigue pendiente, no hemos acabado. No, mi amor, gracias a ti por verlo y pendiente de la receta que eso viene. Entonces, realmente todos tenemos que hacernos una autoevaluación porque qué fácil es siempre criticar para afuera, pero cuando nos toca criticar para adentro, hacer un examen, un autoexamen, ahí qué duro es, ¿no? Por supuesto, además imaginen el tiempo que nosotros perdemos, volvemos a lo que es las redes sociales, mirando la vida de otras personas para simplemente llenarnos de odio, resentimiento, envidia, estar pensando de que esta mujer, que mírala cómo se viste, mírala lo que dijo, no la vea, no la siga, no alimente ese sentimiento negativo en su vida y ocúpese y dedique su tiempo a hacer un plan de cómo lograr cosas, a ser productivo, a ser mejor persona cada día. Siempre digo a mis amigas, ponte a pensar, si tú te mordieras la lengua, morirías de tu propio veneno. O sea, morirías tú por tu propio veneno. Sí, y así es el que me vendías un veneno. Vamos, sí, yo leí un libro muy interesante que se llamaba La Maestría del Amor y se lo repito a todo el que conozco y este libro, tienen que leerlo, habla mucho sobre el veneno emocional que tienen ciertas personas y necesitan inyectarlo para, ¿sabes? Como quien dice, soltar un poco ese dolor y yo creo que las personas felices tienen siempre alegría, tienen siempre cosas buenas que inyectar a los demás para contagiarlas. Así que, señor, pongas a pensar usted el día de hoy, ¿moriría usted si se muerde la lengua? Y entonces, algo que se lo dejo. Además, que no todo el mundo tiene que ser agradable, es verdad, que hay personas que son poco agradables, llamémoslas así, entonces no tienes por qué ni ser amigo o amiga de esa persona, ni por qué seguirle en sus redes sociales, ni mucho menos tienes que tomar su vida para ocupar la tuya. O sea, ocúpese en la suya y así va a evitar también ese sentimiento de envidia y reitero, hay que organizarse, hay que planificar nuestra vida para entonces nosotros ser personas admirables y ser modelos para nosotros. Bien, claro que sí. Maravilloso nuestra Lorena Gómez hablando acerca de la delgada línea entre la admiración y la envidia. Qué temita, Dios mío.